... ... ... Junio, 1986 0, 0 horas Desde lejos, se escucha un enorme estruendo que hace remecer toda la costa del Callao. Acto seguido, gritos, disparos y explosiones causan total confusión. El frontón se convertía en un verdadero escenario de guerra. 5 de marzo de 2017 El Tribunal Constitucional reabre el caso por la matanza en el frontón y lo declara delito de lesa humanidad. Con ello, nuevamente salen a relucir los tormentosos recuerdos de un ex-infante de Marina, principal testigo de lo que ocurrió esa madrugada. Lo que se hizo en el frontón fue duro. Nunca me he podido olvidar hasta ahora. Y es por este mismo hecho que afronta un juicio en el que es acusado por asesinato con ferocidad. El expediente ha vuelto a regresar a la sala. Y para que se pueda ratificar lo que me están sentenciando. Soy un testigo en peligro, de verdad que sí. Carlos Castillo Vega formaba parte del pelotón que llevó a cabo el develamiento en el penal El Frontón. Lo que ese día presenció ha marcado toda su vida. Era infiltrarnos y tomar el objetivo. Esa era la orden que recibimos, tomar el objetivo. Pero cuando estábamos en el muestre todito, todo se confuso. Todo se confuso. Había bastante humo. Había, parece que había, olía, como se llama, a granada de lagrimógena. Y bastante pólvora. Los hechos que presenció esa noche hasta el día de hoy lo atormentan, pues nunca imaginó que la intervención tendría un horrible desenlace. Cuando empezaron a salir los terroristas, yo percaté que había terroristas que estaban rindiendo con su bandera blanca. Pero entre ellos se mataban. El deplorable estado en el que se encontraban los rehenes tomados por los senderistas fue solo uno de los hechos que jamás pudo olvidar. Vi que los sacaron en frazadas, a unos descuartizados, y a los dos policías estaban completamente bien mal, bien mal. Los habían abollado toda la madrugada. Todo su cuerpo estaba lleno de huecos. Pude ver que le pusieron unas ondas por el pene y un fierro por el medio de la sonda. Un algo doloroso. Castillo es el único marino que se atrevió a denunciar a quien, según su confesión, fue el autor intelectual de estos asesinatos. El entonces presidente, Alan García Pérez. El que debe asumir a todos estos cargos es el presidente de la República de ese entonces. Porque él es el que impartió la orden. Porque todos los oficiales y sucesivamente la cadena militar, nosotros como militares hemos cumplido orden del presidente de la República. Recordemos que son 35 los marinos que han sido acusados por homicidio calificado. Entre ellos, Castillo. Carlos Rivera, abogado de IDL, nos explica cuáles son los actos que se les imputa y por los cuales podrían ser procesados. Lo que la fiscalía precisa de una manera muy concreta es de que lo que se está juzgando no son los actos de enfrentamiento armado entre los senderistas y las fuerzas armadas, sino los eventos posteriores al develamiento del motín que son momentos en los que específicamente se cometen crímenes. Y específicamente dice, oye, a las personas que se rindieron fueron seleccionadas, llevadas a las espaldas de lo que quedaba del pavión y fueron ejecutadas sumariamente. Esta acusación lo señala como coautor de delitos contra la humanidad y le podría costar 27 años de prisión. Este hombre, pasó de testigo esencial en el caso y protegido por la fiscalía, ha acusado. Lí mi testimonio a través de la Comisión de la Verdad, a través de la Comisión Herrera, que es el Congreso, y a través de la Fiscalía de la Nación. Y que la Fiscalía de la Nación me dé la espalda es algo que no debe ser, porque yo he confiado en ellos. Ellos me dijeron que yo no iba a tener ningún problema. Ellos me dijeron que, inclusive me dieron mis claves. Y que ahora soy, como usted dice, vulnerado a que me metan preso. Eso sería, pues, injusto. Por otro lado, el almirante José Cueto defiende a los marinos acusados por homicidio calificado y denuncia de inconstitucional la reapertura de este caso. Yo espero que tanto el Gobierno y sobre todo el Congreso tomen acciones contra estos magistrados y que finalmente, paralelo, la gente que se ha vido afectada, que estos muchachos, la gente que tiene más de 30 años en esto, hagan sendos a Bias Corpus y Amparo, porque su libertad ha estado en peligro. Están amenazadas sus derechos. Que lo hagan y que esperemos, porque esto demora siempre bastante tiempo, y que puedan, en el peor de los casos, que llegue a ser resuelto nuevamente por el tribunal. Pero no por este tribunal, porque seguramente va a decir que no, sino por el siguiente que entra a partir del año 2018. Porque realmente es una injusticia. Además, aclara que parte de sus funciones como marinos de guerra es cumplir órdenes, y lo que hicieron sus compañeros fue obedecer a los altos mandos. Uno tiene que afectarle la vida, más de lo que ya está afectada, a los marinos que están ahí. Y en este caso está la marina, porque a la marina se le dio la orden, y nosotros estamos para cumplir órdenes, de que se debele ese amotinamiento de la isla del frontón. Carlos Castillo pasó momentos dolorosos tratando de superar las secuelas de guerra que le quedaron. Hoy, ya retirado de su vida de marino, tiene que revivir momentos que intentó dejar atrás, pero que no se arrepiente de haber confesado. Todos los infantes que hemos estado luchando por la pacificación de nuestro país, estamos considerados como criminales de guerra. Todo lo que ha pasado en la historia, todo lo que ha sido, todo lo que es en coma general, lo que hemos estado luchando, los infantes de marina, el ejército, estamos considerados como criminales de guerra. El juicio iniciará el 8 de septiembre, y se espera que el proceso que hoy aviva los recuerdos de esta isla olvidada, pueda por fin esclarecer los hechos y apresar a los culpables. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!